Si repasamos esto en los últimos números de años, esto comenzó desde el día que bajamos por el elevador, la escalera electrónica, yo y mi futura primera dama, gracias Melania. Y nunca en sí se detuvo, ya llevamos más de tres años con todo esto, fue malévolo, fue corrupto, fueron policías sucios, fueron mentirosos, y esto nunca le debe de ocurrir jamás a otro presidente, jamás. Yo no sé si otros presidentes hubieran podido aceptar esto, otras personas dicen que no, pero yo le puedo decir a ustedes, hay que centrarse en esto porque se puede escapar de las manos muy rápidamente, no importa quien usted tenga de su lado, puede escaparse de las manos rápidamente, fue una vergüenza si yo no hubiera despedido a James Comey, que le quiero decir fue un desastre, es posible que yo ni siquiera estuviese aquí parado ahora, lo atrapamos con las manos en la masa, policías sucios, gente mala, si esto hubiera ocurrido al presidente Obama, mucha gente hubieran estado encarcelados durante mucho tiempo ya, muchos años. Quiero comenzar dándole las gracias a algunos, y yo le llamo amigos, porque uno desarrolla amistades y relaciones cuando está en la batalla, en la guerra, en una situación de amistad. Con todo lo que hemos pasado juntos, creo que hemos hecho más, creo, que cualquier otro presidente o administración, y en sí yo digo mayormente, los congresistas republicanos, hombres y mujeres, senadores republicanos, hemos hecho más que cualquier otra administración en los primeros años, si se fijan en todo lo que hemos logrado. Esta mañana yo estuve viendo cuando ellos trataron de decir que las salsas en el mercado de la bolsa eran debido a ellos. Déjenme decirles, si no hubiéramos ganado, se hubiera caído drásticamente el mercado de la bolsa, el mercado estuvo subiendo mucho antes de la elección, porque tal parecía que teníamos una buena oportunidad de ganar, entonces subió tremendamente desde el momento que ganamos de la elección, hasta el momento que tomamos el cargo de la presidencia, que fue 8 de noviembre, hasta el 20 de enero. Eso es todo debido a nosotros, todo debido a nosotros, y hasta ese punto fue debido a nosotros, porque existía esperanza. Una de las razones por las cuales el mercado de la bolsa ha subido tanto en estos últimos días es que el pueblo piensa que tenemos tan buen resultado. Le gustó el discurso sobre el estado de la misión. Es un gran honor poder darlo durante el discurso del estado de la nación. Yo me reuní con personas que han paseado por todo el mundo. Una persona altamente refinada me dijo, no importa dónde tú vas al mundo, no importa. No hay nada como lo que yo presencié esta noche, la belleza, la majestad de esta sala. El poderío de los Estados Unidos, el poderío de las personas en esta sala es maravilloso. Yo no creo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Pueden ir a cualquier otro país, a cualquier otro sitio, a cualquier otra ubicación. La belleza de todo lo que representa y cómo representa a nuestro país.